1. Si a ti te gusta dar el tarjetazo a la menor provocación, seguramente estás dentro de esta estadística. Misma que dice que el 43% de los mexicanos gasta más de lo que gana. La mayoría dice que su sueldo no le es suficiente. El otro 40% dice que siempre hay algún imprevisto. Y el otro 14% dice que le gusta darse sus lujitos. ¿Y el ahorro? Sí, bien, gracias. 2. Y luego se preguntan por qué los mexicanos somos obesos. Un estudio realizado por el Inegi dice que gastamos el 34% de nuestro ingreso total en comida, bebida y tabaco. Y solamente un 2.5% en cuidados para la salud. 3. Otro estudio demuestra que de la población económicamente activa en México, el 40% presenta ausentismo laboral por problemas vinculados al consumo de alcohol. Y muchos trabajadores hacen san lunes. Esto evidentemente es más frecuente en fines de semana que caen en quincena. 4. Nuestras madres tienen mucha razón cuando dicen que gastamos como si nos picara el dinero en las manos. Porque está comprobado que en promedio la quincena nos dura 10 días. Y para darnos cuenta de eso, pues solo hay que ver cómo en los fines de semana de quincena, los centros comerciales y restaurantes se están a reventar. 5. Solamente el 67% de los mexicanos ahorra y lo hace para afrontar imprevistos, emergencias o problemas de salud. El otro 33% no ahorra debido a que no gana lo suficiente. Lo mejor de todo esto es que el mexicano no antepone su felicidad en el dinero, pues otro estudio demuestra que el 83% de los mexicanos se consideran felices. 6. Una encuesta realizada por la Profeco encontró que el día de pago 87% de los que perciben un salario cambia el medio de transporte que utilizan normalmente, así que toma un taxi en vez del microbus usual. 7. El 64% gasta entre 101 y 500 pesos en bares, restaurantes o en ir al cine el día que reciben su salario, dinero que no gastaría en ningún otro momento del mes. 8. Los mexicanos se sienten un poco más seguros financieramente cuando saben que su quincena ya ha sido depositada en sus cuentas. Un 37% cambia el lugar donde come habitualmente y del otro 63%, 3 de cada 10 gastan unos 50 pesitos más en su comida. 9. Según datos de la Profeco, 66.1% acude a un restaurante el día de pago, cuando solo 18.3% lo hace habitualmente. Además, 6 de cada 10 asalariados dijeron que van a un lugar de entretenimiento el día que reciben su sueldo. 10. Los especialistas financieros aconsejan no gastar todo al principio de la quincena y mantener un orden en los gastos, ya que es un error muy común en los que perciben un salario. Lo mejor es ahorrar un porcentaje de sus ingresos y hacerlo periódicamente. Tómelo como pagarse primero a usted mismo, y así podrá contar con un poco más de dinero y ponerlo a trabajar para que le genere un ingreso pasivo. Tómelo como pagarse primero a usted mismo.